Si me aviso sin costo y porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compé Eh, dos de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el visa en la villa en Tintín Los maduros tomando un puntín Moviendo los brics Los ruchos y los pinchos Tres damas, Juanas, las pelos, pincho Una parrilla y chincho en el quincho Los rochos joseamos hasta hacernos millos Por los pasillos Yo me siento el kin Mientras quemo el chiripi y explotamos un motín Los negros en cuero cumbia el rin Tintín Desde que empezamos ya le dimos fin Con mi tin Mi barrio le...